La salud no lo es todo, pero sin ella lo demás es nada. Buena salud, buena vida. Con Son Gel Plan. Acompáñenos. ¿Está usted sin seguro médico? Son Gel Plan está creado para usted. Con planes individuales y familiares desde 40 dólares al mes. Centros diagnóstico, laboratorio, servicio dental, visión, farmacia y hasta cirugía estética. Son Gel Plan. La oportunidad para su excelente atención médica. Buena salud, buena vida. Son Gel Plan. 305-400-9838. 305-400-9838. Bienvenidos a este programa y me acompaña hoy el señor Eddie Moore. ¿Cómo está, Eddie? Muy bien, gracias, María. Eddie es el fundador de Son Gel Plan. ¿Qué es Son Gel Plan? Le vamos a comentar. Es un programa para que usted, si no tiene seguro médico o está pagando demasiado por un seguro médico, se quede ahí con nosotros para decirle cuántos beneficios tiene usted con Son Gel Plan ahora. Eddie, cuéntame un poquito por qué Son Gel Plan. María, la realidad es que en este país tenemos millones de personas que están sin ningún tipo de cobertura médica, no tienen ninguna protección o no tienen acceso. Simplemente no calificaron por un subsidio como Obamacare. Trabajan, ganan dinero en cash o muy poco para coger Medicaid y entonces no tienen con qué o tienen un seguro que le cuesta muy caro y no tienen los recursos económicos para poder pagar por algún servicio médico. Por eso yo creé a Son Gel. Y Son Gel tiene todos los beneficios como servicio de visión, dental, farmacia, hasta cirugía estética, pero además tiene también doctores de cabecera y especialistas. Especialistas como, por ejemplo, ¿cuáles especialidades? Tenemos todas las especialidades que es importante para cuidar su salud. De acuerdo a la etapa de su vida, esas necesidades cambian, pero por ejemplo tenemos cardiología que es muy importante porque cuando uno se pone más mayor va a tener problemas de sistema cardiovascular. Tenemos pediatría. Para las mujeres tenemos la ginecología que es importante. Tenemos también para los hombres la urología, que también cuando llega a cierta edad se debe chequear la próstata. Está seguro que está saludable porque el cáncer de la próstata es un cáncer que es uno de los que más fácil se cura, pero muchos hombres niegan de ir a hacerse un simple análisis que le indica si están en un riego. Bueno, yo creo también que le digas, porque en este caso es algo muy importante, y es cuánto va a pagar usted como miembro de Songell Plan con todos estos beneficios por un plan individual. 40 dólares por una persona. ¿Y con la pareja? La pareja paga 45. ¿Y si es un plan familiar? La familia hasta 5 personas solamente paga 50 dólares al mes. O sea, que individual paga 40 dólares, por pareja paga 45 y un plan familiar hasta 5 personas, 50 dólares al mes. Tiene doctores de cabecera, tiene todas las especialidades, tiene además el servicio dental, servicio de visión, servicio de laboratorio, un centro diagnóstico de avanzada tecnología como medicina preventiva que hace exámenes realmente, que para mí fue muy impresionante, porque estuve en el centro diagnóstico, y cuántas cosas me enteré que se hacían acá, incluso como para prevenir cualquier enfermedad, o cómo puede diagnosticar enfermedades a tiempo, que eso es importante. Usted que nos está mirando, que a lo mejor tiene hasta un seguro médico, pero tiene que pagar un deducible altísimo por cualquier examen, Llame ahora mismo a SONGELPLAN al 305-400-9838. Infórmese de todos los beneficios y servicios que tiene SONGELPLAN. Ahora, ¿cómo logras, Edi, realmente lograr que te paguen tan poco los miembros, los afiliados, y dando tantos servicios y beneficios al cliente? Bueno, es un concepto de economía que se conoce muy bien, que el que compra por mayor, compra más barato. Los afiliados de SONGELPLAN me ayudan a representar un grupo grande, entonces con este grupo yo puedo negociar estos precios y servicios para los clientes de los otros. Importantísimo, Edi. O sea, que usted puede tener cobertura médica ahora pagando por un plan individual 40 dólares, por pareja 45 y un plan familiar 50 dólares. Llame ahora a SONGELPLAN. Su salud es importante. 305-400-9838. Recuerde, todos los beneficios va a tener laboratorios, centro diagnóstico, servicio dental, visión y más. SONGELPLAN está creado para usted. Sun Health Plan ha seleccionado a CBS Lab como su proveedor de servicio de laboratorio. CBS Lab es uno de los laboratorios más avanzados en el estado de Florida, ofreciéndole precios y servicios exclusivos a nuestros miembros de Sun Health Plan. Hay miles de personas que no pueden pagar un seguro médico ahora. 305-400-9838. Usted pagará por un plan individual 40 dólares, por pareja 45 y un plan familiar 50 dólares al mes. Tendrá excelentes doctores de cabecera, especialistas, servicio dental, visión, farmacia y más. Cobertura médica con SONGELPLAN. 305-400-9838. SONGELPLAN. Doctores, especialistas, servicio dental, visión y más. Su oportunidad de tener atención médica desde 40 dólares al mes. Llame ahora al 305-400-9838. Yo tengo que decir, Eddie, que llevas más de 30 años trabajando con grandes compañías de seguro y grandes compañías de la salud y que realmente SONGELPLAN es como el complemento, el todo en uno de esos beneficios para darle un servicio eficiente a todos tus miembros, darle una cobertura médica por un precio súper accesible, porque todos podemos pagar 40 dólares por un plan individual, 45 por la pareja o 50 por un plan familiar. Cuántas familias que nos están mirando, cuántas personas que están ahora ahí mirándonos a nosotros, a lo mejor no tienen cobertura médica y es tan importante. Y una cosa que debo señalar es cómo trabajan ustedes, todo el equipo en la medicina preventiva. Hay exámenes también, por ejemplo, de laboratorio de muy bajo costo para cualquier diagnóstico. Explícame un poquito de esto. Bueno, una de las cosas que yo diseñé específicamente para nuestro asociado es un panel, no un panel, es una serie de pruebas que si lo tuviera que pagar sin nuestro plan le pudiera costar hasta 600 dólares. El plan le incluye cinco componentes necesarios para ver en qué estado está su salud en este momento. Está el Comprehensive Metabolic Panel, está el CBC, el Urinalysis, el panel lípido para el colesterol y el del tiroides, para ver si tu tiroides está desajustado, puede afectar si está muy gordo, si te sientes con cansancio y un análisis de un iris. Entonces, todo esto es la base fundamental para encaminarlo en diagnosticar en dónde tú estás, en qué punto está tu salud en ese momento. ¿Y cuánto, por ejemplo, pago por ese exámenes de laboratorio tan completo? 12 dólares. ¿Solamente 12 dólares? 12 dólares. Increíble. O sea, ¿cuántas personas, yo no conozco, por ejemplo, que no han tenido un diagnóstico a tiempo o que dejan para mañana y mañana y mañana porque no tenemos tiempo en este país? Nos dedicamos a trabajar, cambiamos el carro, cambiamos los muebles, cambiamos todo y ahí dejamos la salud. Y después decimos, wow, ¿por qué no a tiempo? O sea, son el plan, digamos, es lo ideal para tener una cobertura médica, para poder ir a un doctor de cabecera, realmente excelentes doctores de cabecera, para ir a un especialista, como decíamos, un endocrino, un otorrino, tanto para los niños que nos hace falta los otorrinos, porque los niños se enferman mucho de los oídos y todo. También el ginecólogo, para nosotras las mujeres, se hace también el papanicolado o la mamografía. Todas estas cosas preventivas que las mujeres debemos hacernos. También la colonoscopía, Eddie. También la colonoscopía. Nosotros tenemos unos precios especiales para nuestros afiliados y también para, como usted estaba diciendo, Mariela, que es importante, la mujer debe chequearle sus mamas en un periodo regular después que llega a cierta edad. Hoy por hoy hay mucha información que se está oyendo en el radio y la televisión, especialmente en el mes de octubre, que es el Breast Awareness, el mes del cáncer de los senos. Y estas pruebas son tan necesarias por un punto de vista de prevención. Y en nuestro centro diagnóstico, por solo 40 dólares, se pueden hacer una mamografía con una tecnología más avanzada que existe hoy, que las imágenes salen con tan alta definición que pueden ver hasta el detalle más pequeño que puede ser un principio de un cáncer o un tumor pequeño. Todo lo que se acoge más temprano le resulta en el estado de salud tuyo llegando para atrás, su punto normal, más rápido. Llame ahora mismo a Songell Plan. 305-400-9838. Vamos a una breve pausa comercial y regresamos. Songell Plan está creado para usted, con planes individuales y familiares desde 40 dólares al mes, centros diagnóstico, laboratorio, servicio dental, visión, farmacia y hasta cirugía estética. Songell Plan, la oportunidad para su excelente atención médica. Buena salud, buena vida. Songell Plan. 305-400-9838. 305-400-9838. Universal Imaging and Radiology está orgulloso de ser el centro de diagnóstico exclusivo de Songell Plan. Y también para Juventus es un placer trabajar con los miembros de Songell Plan. Bienvenidos a Juventus Cosmetic Center. Songell Plan. Doctores, especialistas, servicio dental, visión y más. Su oportunidad de tener atención médica desde 40 dólares al mes. Llame ahora al 305-400-9838. Yo de verdad te felicito porque creo que has logrado para tus miembros ofrecerles un servicio de calidad por muy bajo costo, que es lo que nos hace falta a muchísimas personas para poder tener una cobertura médica. ¿Cómo logras esto, Eddie? ¿Cómo haces, por ejemplo, que la persona pague tan poco y que tenga tanto servicio, el servicio dental, por ejemplo? Es carísimo muchas veces. Todo es escala. Mis afiliados me han dado a mí el poder de negociar estos precios. Yo soy como el presidente que represento a este grupo y el objetivo de Sun Health es negociar los mejores tarifas para estos precios. También 30 años de experiencia en este mercado me ha enseñado de verdad cuál es el valor real de cada procedimiento. Y yo puedo negociarlo porque el conocimiento mío es desde el punto de vista de compañías de seguro que siempre están negociando precios. Y yo sé cuáles son los precios reales de los servicios y de los médicos que apoyan estos servicios. Entonces yo he podido negociar esto de tal manera que para ellos están como un negocio, porque la medicina es un negocio, le deja a ellos poder hacer y ganar su dinero, pero a la misma vez darle a los afiliados míos de Sun Health un plan excelente con unos precios que no se ven. Porque de verdad yo estoy muy orgulloso de esto. Eso es Sun Health plan. Recuerde que buena salud, buena vida. Muchísimas gracias, Neri. Gracias, Maríba. Hay miles de personas que no pueden pagar un seguro médico ahora. 305-400-9838. Usted pagará por un plan individual 40 dólares, por pareja 45 y un plan familiar 50 dólares al mes. Tendrá excelentes doctores de cabecera, especialistas, servicio dental, visión, farmacia y más. Cobertura médica con Sun Health plan. 305-400-9838. La salud no lo es todo, pero sin ella lo demás es nada. Buena salud, buena vida. Con Sun Health plan. Sun Health plan. Doctores, especialistas, servicio dental, visión y más. Su oportunidad de tener atención médica desde 40 dólares al mes. Llame ahora al 305-400-9838.